Arto ya de estar, arto ya me cansé De preguntarle al mundo por qué y por qué La rosa de los vientos me de sudar Y de llorar van a ver, me van a muriar Entre el cielo y el mar, vaya mundial Como un cometa de caña y de papel Me iré tras una nube para serle fiel A los montes, los ríos, el sol y el mar Pa' esos que me enseñaron el verbo amar Soy pa' los motocas de que me van No me siento extranjero en ningún lugar Donde haya fuego y vino tengo de hogar Y para no olvidarme de lo que fui Mi patria digital no la llevo en mí Una es fuerte y es fiel, la otra un papel No llores muy bien o me voy a quedar Me diste todo lo que tú sabes dar La sombra que en la tarde da una pared Y el vino que me ayuda a olvidar mi sol ¿Qué más puede ofrecer una mujer? Es hermoso partir sin decir adiós Serena la mirada, firme la voz Y de ver a mi nunca me encontrarás Es muy largo el camino para mirar atrás ¿Qué más está? ¿Qué más está? Aquí o allá? ¿Qué más está? ¿Qué más está? Aquí o allá? ¿Qué más está? ¿Qué más está? Aquí o allá? ¿Qué más está? Aquí o allá? Muchas gracias amigos Gracias Loco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!